Nosotros después hubo lo que nosotros llamamos el show de talentos, baile, canto, recitado, comedia, de todo y terminando, cerrando el acto, la banda actuando en la plazoleta del liceo para cerrar todo lo que fue esa jornada de integración que se invitó a autoridades, se invitó a público en general y se invitaron a los padres de los alumnos. Directora, ¿cuentan con servicio 222 ahora en el liceo? Nosotros sí, nosotros contábamos anteriormente con un servicio 222 que funcionaba desde 8 horas, o sea, desde las 22 hasta las 6 de la mañana. Y como se había hecho una solicitud el año pasado cuando se dieron varios problemas por enfrentamiento de los chiquilines, de barras de chiquilines que se esperaban en el frente para pegarse, entonces habíamos pedido un servicio que fuera integral, o sea, las 24 horas del día, toda la semana. Y más porque justamente los fines de semana eran cuando se nos aparecían rotos los vidrios que dan justamente para la calle Artigas. Y hace unos días, o sea, la semana pasada, empezó, ya nos autorizó el Consejo de Educación Secundaria y tenemos servicio 222 las 24 horas del día, todos los días de la semana.